Estaban en este momento aquí expresando algunos de los custodios electorales, otros miembros de mesas electorales. ¿Qué es lo que ha ocurrido y a qué horas estaba prevista que empezara la actividad acá? Buenos días, estamos esperando desde las cuatro y media a que llegaran a las cinco las maletas. ¿Desde las cinco de la mañana? Sí, a las cinco tenían que estar aquí. Y tenemos ya pasadas las ocho y no ha pasado nada acá. Nada, la custodio, una de las custodios notificó al CNE y ellos la pasaron a llamadas y luego no dieron conclusión. Parece que hasta las nueve va a venir la maleta. Ahora ya hay varias gente que ya se regresó, ya no se notificaron que ya no pudieron ejercer el sufragio, mucha gente va a regresar pero no puede hacerlo. Sí, pasan carros y preguntan, ya vinieron, ya vinieron y todavía no. La verdad que qué lástima. Bastante desorganización en ese sentido. Sí, yo pienso que sí. Y sobre todo ahora que debería ser más ágil por la pandemia. Uno diría que hay que agilizar todo, pero hay desorden. Sí, ese es un factor importante porque la gente cuenta con horario limitado. Es un tema que le han venido a tener complejidad a los comicios primarios. Sin embargo, todavía a esta hora acá estamos a la espera. Nada, y personas de la tercera edad han venido temprano porque quieren obviamente evitar aglostinamiento, pero no, no han venido a las maletas. Sí, sí, que no haya nadie también por seguridad, por bioseguridad, pero bueno. Bien, muchas gracias. Y como ustedes pueden apreciar, pues es acá una mañana bastante soleada. Aquí no hay mucha sombra. Algunas de las personas de la tercera edad, como nos lo hacían saber en este momento, han venido a votar desde temprano acá, justamente para evitar los aglomeramientos de personas. Pero todavía, pues como ustedes pueden apreciar, aquí todavía no hay nada que mostrar en video, que no hay todavía material, mesas electorales, maletas electorales en este lugar. Y están esperando que tal vez a las nueve de la mañana se pueda dar uno de los custodios del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué se ha trazado el material acá? Buenos días. La información que tengo hasta el momento es porque tienen que cubrir otros centros que son de categoría A. Entonces nosotros somos categoría B y tenemos que estar a la espera en la información y que ya solucionaron el problema. Para que ya vienen en camino las maletas y que tenemos que ser pacientes para esperar. Bueno, pero es una hora un poquito también ya pasada. Normalmente ya hasta ahora ya debería estar ejerciendo la votación aquí la gente. La verdad es que muchos votantes se fueron. Y ya ahorita ya están por ingresar. Bueno, terminó la larga espera, vean ustedes. Y como nos lo decía aquí, la custodio del Consejo Nacional Electoral, este se trata de un centro de votación clase B. Sin embargo, hay varias colonias aledañas, hay bastantes votantes que se abocan a este centro de votación que se ubica aquí en el Boulevard Los Próceres. Por allá logramos apreciar el camión donde traen el material electoral. Vamos a estar constatando precisamente aquí en estas imágenes que ya por fin, de manera definitiva, hagan su ingreso porque, bueno, es un centro de votación que lamentablemente, pasada las 8 de la mañana, como ustedes pueden constatar en este momento en su reloj, no ha empezado a operar. Así que es parte de lo que acontece, inconsistencias, pequeños detalles que al final pues levantan algo de suspicacia siempre en la población y que tendrá que poner atención las autoridades para que el proceso no se vea empañado, luego ahí con cuestionamientos, de falta de transparencia. Estas son las cosas que se tienen que evitar en estos procesos. Sobre todo que estamos en elecciones primarias que deben de quedar como aprendizaje.